Hola chicos vuelvan a un nuevo video de Jorge Plays Hoy vamos a hacer algo, solo déjenme hacer algo Tengo dos teléfonos hoy, quiero ver algo Me quiero unir con mi amigo No pregunten como voy a hacerlo pero Hoy chicos vuelvan a un nuevo video Pero ahorita vamos a ver si puedo unirme con alguien Es conocido Pues como ya saben mi nombre es Jorge Chicos déjenme hacer algo por favor Voy a pausar el video por un momento chicos Uy se me olvidó Chicos me estoy uniendo con alguien Llamado Jorge Me estoy uniendo con alguien Ey tonto Creeper quítate Quítate Creeper Ay ya me escucharon pues Me cacharon Tengo dos cuentas Una que estoy ahorita matando un Creeper a los que están Ay pues Me cacharon Si tengo otra cuenta Y ahorita estoy jugando Con ella y me voy a unir a la cuenta Estoy haciendo un Una cosa que no puedo decir Jorge ¿Tú? ¿Por qué llaman? ¿Por qué me llaman? Espera un momento Espera un momento Me tengo que teleportar yo mismo Se pregunten que estoy haciendo yo Teleportar who Jorge Where Jorge Pum Ay ¿Qué? ¿Qué te quedes? ¿Jorge? Uh-huh Mi nombre es Jorge ¿No? Qué rato chicos Chicos miren 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 ¿Qué está este Jorge? Ay párale 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 ¿Qué haces tú? ¿Qué haces vos? Nada Déjame Soy yo Soy yo mismo Te voy a matar ¿Cómo qué? Ay 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 Jajajaja Tú no me vas a poder Párale Me miró afuera Loser Ay 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 ¿Qué es? ¿Dónde? Pues aquí Te voy a mirar Uh-huh Chicos Me agarran una pelea Me voy a alejar del clip ¿Para qué? Teleportar ¿Quién? Jorge ¿A dónde? ¿A Jorge el 2? Escúchame Feito Lo voy a pausar Y cuando lo pause Vamos a estar En Super Vival Manquito Miren la cara Chicos ¿Me mató? Le quebré la armadura Vení aquí Cobarde 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 Chicos Lo voy a tener que matar Si lo mato Creo que el video Va a terminar No, no, no Teleportar ¿Quién? ¿Jorge? ¿A dónde? ¿Jorge? Me robó mi nombre Pero Si saben Back Veníamos Veníamos Lo maté Lo maté Chicos Espérame 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 Ven 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 Creo que ya sé a dónde vive ¿Está muy cerca? ¿Está muy cerca? Les dije Sabía a dónde vivía ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién está ahí? ¿Eh? Hola Hola ¿Cómo? Te gané Te gané Te gané Te gané Segunda ronda Segunda ronda Segunda ronda Sí, por favor Por favor ¿Quieres bolivar otra vez? Mírame Pues No tengo nada A ver Con razón Me mataste En la primera ronda Ok Mira, 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 mira Tu, 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 tu Ay Me está como vida Tu, 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 tu ¿Otra vez, señor? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Hola, chicos Miren Lo voy a matar Tu, 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 tu Tu, 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 tu ¿Quieres bolivar otra vez? Tu, 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 tu ¿Está listo? ¿Esta vez? Uno, dos, tres Cuatro, tu, tu, tu Ay, me mató Uy, 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 uy Párate Uy, chico Miren Él me ha Él me ha matado ¿Lo quiere pelear? Quiere pelear Ok Punto, 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 punto Lo maté, chicos Te maté Se va a ir para atrás Con una antorcha Jaja Y una espada A los que miren este video Van a saber que yo Si soy un bien pro El pelearme otra vez No, 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 no Tu, 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 tu Tu, 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 tu Ey Ey Este es mi problema Este es mi problema Tu, 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 tu Ya terminaste ¿Me quieres pelear aún? ¿Me quieres pelear? ¿Me quieres pelear? No, pues No, pues Entrando a pelear Carcero Ay, 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 ay Siempre me mata Jorge 2 a Jorge Ahí está Y ya me teleporta Este mundo Quiero pelear Puto, 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 puto Ya, ya quieres que pare De pelear Soy bien bueno para pipipi Si, teleportame Mi nombre es Jorge 2 Mi nombre es Jorge 2 Tu eres bien bueno, verdad En el sur Ven, tiros Tu vas a morir ¿Cor 설�na? ¿Por qué tiene? Si no saben Lo que paso es que Este mundo tiene muchos diamantes Y lo que paso es que Yo he jugado en este mundo Soy yo mismo cuando estaba peleando Pero a ver si lo mato Pues aquí termino el video Bye chicos Solo quería divertirme en este video